Roba de mi vestido, botones sin dudar, guárdalos en secreto, no me voy a enojar. Quédate con el tiempo, que a mí ya me da igual, no ves que hay una estrella que nos mira bailar, cuando el gorrión cante su canción, que sea de amor y no de dolor. Cuando el gorrión cante su canción, que no termine nunca. Después de mi vestido, también puedes buscar, en mi pelo escondidas, palabras sin hablar. Quédate con el tiempo, que a mí ya me da igual, no ves que hay mil estrellas que nos miran bailar, cuando el gorrión cante su canción, que sea de amor y no de dolor. Cuando el gorrión cante su canción, mi amor. Quédate con el tiempo, que a mí ya me da igual, no ves que hay mil estrellas que nos miran bailar, cuando el gorrión cante su canción, que sea de amor y no de dolor.